El antiguo roble. Había una vez un niño llamado Jason. Lo que a él más le gustaba en todo el mundo era leer libros en el acogedor sillón de su habitación. La mayoría de las noches, Jason leía feliz en su habitación, perdido en su mundo de libros. Con la misma frecuencia, era devuelto a la realidad por la suave insistencia de su madre. Jason, es hora de ir a la cama. Oh, lo sé, mamá, pero déjame leer solo un poco más. Bien, pero solo cinco minutos más. Gracias, mamá. Esta era su rutina habitual. Entonces leyó. Había una vez un poderoso roble. Se alzaba alto, alto y excelso por encima de todos los árboles del bosque y sobresalía en belleza por encima de todos ellos. El árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo. Sus hojas eran frescas y verdes y sus ramas estaban repletas de frutos, suficientes para que todos pudieran comer. Los animales salvajes descansaban bajo su sombra y los pájaros se refugiaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentó de ella. Pero un día se oyó una voz que venía del cielo diciendo, ¡Córtalo! Corta el árbol, corta sus ramas, sacude sus hojas y esparce sus frutos. Sacad a los animales de debajo de él y a los pájaros de sus ramas, pero dejad su tronco y sus raíces en el suelo atados con una cadena de hierro y bronce rodeados de la tierna hierba. Que el rocío del cielo lo empape y que coma hierba con los animales salvajes. El mundo entero quedó asombrado. La caída del árbol tomó a todos por sorpresa. ¿Por qué el poderoso roble fue cortado tan repentinamente? Se preguntaban. Hmm, interesante, murmuró Jason para sí mismo. Me pregunto qué pasará después. Y siguió leyendo. Entonces, la voz del cielo volvió a hablar y dijo, ¡Miren al jardín! Y toda la gente miró y cuando miraron, ¡Ah! Vieron un hermoso jardín. El jardín estaba lleno de encantadoras criaturas de todo tipo. Todas ellas parecían llenas de vida y absolutamente perfectas. Y las flores nunca se marchitaban y las hojas nunca se caían de los árboles. Y la gente eran tan altos y hermosos, pero sobre todo parecían ser verdaderamente felices. No había ni una sola lágrima en ese jardín. Entonces la gente vio que en medio del jardín había dos hermosos árboles. Pero uno había crecido más que el otro. Y al crecer, empezó a ocultar el otro árbol de la vista de todos, de modo que ya nadie podía ver ni comer de él. Entonces la gente empezó a preguntarse, ¿Por qué la gente del jardín es tan diferente a nosotros? ¿Por qué no se entristecen? ¿O se pelean? ¿O se hacen daño? ¿O se matan? Y la voz del cielo dijo, porque aún no han comido del poderoso y orgulloso roble. Obtienen su alimento del otro árbol. Este árbol tiene el poder para dar vida y de darla más abundantemente. Pero si comen del poderoso roble, vean lo que sucede. Entonces la gente volvió a mirar a la tierra y se quedó en silencio. Vieron rostros tristes y cansados. La gente gritaba y pataleaba. Estaban enfadados y furiosos unos con otros. No había paz en ninguna parte. Todos parecían odiarse. En lugar de flores, vieron armas. En lugar de amor, odio. Estamos cansados de sufrir, dijo la gente. No queremos luchar más y tampoco queremos sufrir. ¿Por qué comieron del poderoso roble para empezar? ¿No podemos volver a la forma en la que las cosas solían ser en el jardín? Sí, dijo la voz del cielo. Pero debes empezar a comer del otro árbol y dejar de comer del poderoso roble. Esa es la única manera de que la paz y el amor vuelvan a la tierra. Jason. Oh, mamá, se está poniendo muy bueno. Entonces, termínalo mañana. Vale, dijo de mala gana y dejó el libro. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. Buenas noches, hijo. Buenas noches, hijo. Gracias.